El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la indemnización concedida a la trabajadora es insuficiente para resarcir los daños causados por la decisión de la empresa de despedirla justo antes de la aplicación de los ERTE decretados tras el estado de alarma. Que de haberse incluido y hasta que acaba el estado de alarma, al menos durante ese tiempo usted hubiese tenido derecho a esa prestación de desempleo. Calcula los días que han transcurrido de aquí a aquí y esa es la cantidad adicional. La sentencia se apoya en dos normas internacionales, la Carta Social Europea y el artículo 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta sentencia que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, recurso de casación para unificación de doctrina, pues sea presentada o no. Actualmente el Estatuto de los Trabajadores contempla una indemnización de 33 días de salario por año de trabajo para el caso del despido improcedente, una cifra que genera discrepancias. Pues en un momento determinado le dan más días de los que le corresponden por ley, la empresa en un momento determinado recurrirá seguro y al final prevalecerá la ley, lógicamente. Se paguen las indemnizaciones, antiguamente se pagaban 45, 50 días y demás. Me parece que se suba la indemnización, me parece correcto. Es que soy empresario y yo pues los fijos que he tenido siempre, si se iban pues le indemnizaba lo que tenía que pagarle, lo que marcaba la ley. Pero según los expertos no hay motivo para alarmarse. No creo que haya que alarmarse, lo que pasa que claro esto abre pues una vía a que otros tribunales superiores o juzgados pues vayan en la misma línea. Cambios que podrían modificar las sentencias futuras de los juzgados de lo social. Gracias. Gracias.